La serpiente más grande y temida de África, solo superada por la cobra real. La mambe negra es como una AK-47 cargada. Si se siente amenazada lanzará una serie de ataques seguidos. Por esta razón es una de las víboras más letales del mundo, como caza. La mambe no se aferra a su presa, la muerde, libera y espera que el veneno actúe y la paralice. Posteriormente la traga entera, prefieren animales de sangre caliente. En su menú se encuentran pequeños vertebrados como aves especialmente polluelos. Mamíferos como roedores y murciélagos, aunque si tiene la oportunidad de devorar a otras serpientes. Los principales enemigos de la mambe negra son las aves rapaces. La mangosta que es resistente al veneno y suficientemente rápida para esquivar los ataques. Y por supuesto el feroz tejón de la miel. Su veneno es neurotóxico y los síntomas se manifiestan después de 10 minutos. 45 minutos después colapso y la muerte de 5 a 15 horas, lo anterior en humanos. Antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.